Hola, mi nombre es Max Valdas. Hola, mi nombre es Santiago Padilla Venturas. Hola, me llamo Rodolfo Tadeo. El motociclismo se significa para mí un deporte de estrellas. Es un deporte de lucha, de la vida y de la vida. Es un gran deporte que nos ayuda a alejarme de muchas coronadas que son de su alcance. Cuando estoy dentro de la pista, siento mucha adrenalina. Cada día me esfuerzo más para ganar una carrera. Siento adrenalina en los triángulos que puedo llegar a ganar y llevar a polio. Siento adrenalina en la zona de la pista. Mi sueño es llegar a un mundial. Ser campeón en Itálica Racing y mi sueño es llegar a un mundial. Ser campeón en el cup y ser reconocido internacionalmente. Cuando dicen la palabra Itálica Racing, pienso en un campeonato que te puedo llegar a un mundial. Es una plataforma que nos puede ayudar a los pilotos a llegar a lo más alto del motociclismo. Es una experiencia muy importante.